Nos vamos al centro de la ciudad, en las calles de Córdoba, en vivo, Andy, te vemos, te escuchamos, adelante. Sí, Alberto, vinimos hasta la jefatura, tenemos que referirnos a un nuevo caso de femicidio en la provincia de Córdoba. Ayer se halló el cuerpo de una joven de 34 años en Capilla de los Remedios. Se confirmó durante el transcurso de esta mañana que la persona involucrada sería una persona ligada sentimentalmente a Laura García, a esta persona ya en la jornada de ayer. Bueno, ¿referencias, Oliva, respecto a este caso? Bueno, en el día de ayer, pasada a las 12 del mediodía, se recibe un llamado al centro de comunicaciones donde una persona da cuenta del hallazgo del cuerpo de una persona de sexo femenino entre medio de unos pasticeles en camino a Capilla de los Remedios, kilómetro 8,5. Automáticamente se llega a personal policial, contacta a la veracidad del llamado, se pone en conocimiento personal del departamento de homicidio, quien automáticamente concurse al lugar, logrando establecer que esta persona es de sexo femenino, no se observan lesiones externas que hagan, supone la utilización de algún tipo de arma blanca o de arma de fuego. Por lo que, siguiendo directiva de la Fiscalía a cargo de la doctora Valestrini, se avisa en investigación y está en tiente establecer los últimos pasos que dio esta mujer. La mujer, como primera medida, se la identifica con el nombre que vos dijiste, y posteriormente, y en base a indicios y a testimonios recogidos en forma inmediata, se logra la aprehensión de una persona de sexo masculino, que había estado ligada meses anteriores sentimentalmente con esta chica fallecida. Esta persona se la aprende, y de acuerdo al cúmulo de indicios y puesto a consideración de la doctora Valestrini, quien ordena la imputación por supuesto autor de homicidio calificado por el vínculo. ¿Por qué habría tomado esta decisión el victimario? Estamos tratando de establecer los últimos momentos y los pormenores del caso que llevaron a esta persona a tomar esta determinada causa violenta en contra de la mujer. ¿Habría sido abusada también esta mujer en este hecho? Estamos esperando el protocolo de autopsia, que los resultados de la misma van a llegar en forma inmediata a los despachos de la fiscal. ¿Esta mujer tenía el botón antipánico? No. No había denuncia previa, por lo que tenemos hasta ahora no tenía denuncia previa de violencia de género o violencia familiar en contra de lo que era su pareja. ¿Esta persona tiene antecedentes, el hombre detenido? Estamos esperando los resultados de la planilla prontuarial, pero suponemos que sí. ¿Serían oriundos de la ciudad de Córdoba o vivían en Capilla de los Remedios? No, serían oriundos de la ciudad de Córdoba, de la zona sur de la ciudad de Córdoba. ¿Habían estado viviendo juntos en algún momento? Aproximadamente un año atrás habían estado viviendo juntos. Bueno, Laberto, información sobre este caso, la verdad, aberrante, un hecho más en la provincia de Córdoba que conmueve a todos, sin duda. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Uno cuando ve estas cosas por ahí le da un poco más de valor al botón antipánico, ¿no? Totalmente. Bueno, los resultados han sido muy buenos y, bueno, obviamente acá no había una denuncia previa, no había un proceso previo por el cual le otorgan el botón antipánico, pero de todas maneras previene estas cosas. Séptimo femicidio en lo que va del 2014. Tremendo, ¿eh? Tremendo.